Hola ¿Qué te pongo? Un perrito sin ketchup, por favor Dos euros, por favor Sí Aquí tienes Gracias Vale Perdona, te lo había pedido sin ketchup. ¿Seguro? Sí. Lo siento. Ya, pero ponme otro, ¿no? Claro, dos euros. No voy a darte dos euros por otro perrito. Entonces no puedo ponerte otro perrito. ¿Por qué? Están contados. Oye, he vendido 36 perritos, así que en la caja hay 72 euros. Si te pongo otro perrito y no te lo cobro, la caja se descuadrará. Bueno, pero eso no es mi problema, ¿no? Yo te he pedido un perrito sin ketchup y este tiene bastante ketchup. Y yo te he pedido perdón. ¿Qué pasa, que tengo que te equivocas? Ya, tienes razón. Lo siento, ¿eh? No importa. Hasta luego. ¿Me pones un perrito sin ketchup, por favor? Sí, dos euros, por favor. Por si acaso.